de los Gallos de Querétaro y en la liga para por lo menos bueno pues pensar en la fiesta grande del fútbol mexicano por lo pronto bueno pues esta semana el día de mañana estarán visitando a los mineros de Zacatecas en la vuelta de la llave dos de la Copa MX además de que bueno pues el próximo sábado se estarán metiendo al tecnológico allá en Monterrey donde la pandilla bueno pues estará estrenando al turco que es su nuevo estrategia molesto obviamente con uno mismo porque hemos dejado de hacer cosas no voy a hablar si falta contundencia atrás adelante pedazos de concentración yo creo que ahorita es momento de dar resultados no con el tema del descenso pues obviamente se los focos rojos están puestos no te puedes decir no no nos da no estamos preocupados por eso pues claro que claro que no estamos preocupados por todo por la situación en la que vivimos y porque nosotros mismos nos estamos metiendo en problemas de de temas porcentuales entonces tenemos que revertir esto tenemos que hacerlo de la mejor manera como tú dices para que el próximo torneo el equipo esté en una buena posición y nos tenga esos problemas que siempre ha tenido esta institución el hecho de que nosotros fallemos el entrenador no tiene la culpa en temas de concentración el entrenador tampoco tiene la culpa o sea también sabemos que nosotros somos culpables no sólo nacho no sólo la directiva y como se lo dije se lo he dicho a te hago personalmente no te relajes porque yo quiero tu puesto y es deportivamente entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes vídeos en adrenalina